Hola, este es el Casino Los Patos de la Universidad de Concepción, administrado por la Dirección de Servicios Estudiantiles. La dice, acompáñame a visitarlo. Aquí, diariamente se preparan más de 1.500 almuerzos para estudiantes UDEC. En este casino, almuerzan estudiantes que cuentan con el beneficio de la beca BAES o Junaed y la beca Los Patos. Por si no lo sabías, la Universidad de Concepción financia la diferencia del costo total de la bandeja de la beca BAES. Y para quienes tienen la beca Los Patos, la Universidad de Concepción financia el 100% del costo de la bandeja. También, el casino cuenta con una cafetería abierta para toda la comunidad. Los alimentos ofrecidos en el Casino Los Patos son preparados por personal especialista en manipulación y preparación de alimentos. Además, todo el proceso es supervisado por profesionales de la nutrición. Antes de llegar a tu bandeja, todo lo que vas a consumir pasa por un estricto procedimiento de revisión y control de calidad e higiene. De esta manera, puedes consumir tus alimentos de manera segura. En cada bandeja encontrarás un menú que cubrirá tus requerimientos nutricionales y apoyará tu bienestar físico y mental, para que puedas llevar adelante tus responsabilidades académicas día a día. Todos los días se ofrecen dos opciones de menú para tu elección. Cada bandeja contiene ensalada o sopa, plato de fondo, postre, pan y jugo, agua o leche. También puedes acceder a dietas de tipo blanda, disociada, hipocalórica, sin gluten u otras. Para ello, debes solicitar una hora de atención nutricional en reservasdice.udec.cl. Para consumir dietas vegetarianas o veganas puedes inscribirte directamente en el casino y mantener la regularidad en la asistencia. Si tienes dudas o comentarios sobre el servicio de alimentación, escribe a dice arrobaudec.cl, donde el personal de la dirección del servicio estudiantil contestará todas tus dudas. También puedes acercarte a los puntos de control de alimentación habilitados en el mismo casino. ¡Nos vemos en el Casino Los Patos!